Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que salió ya hace dos años, 2022, se llama Receive for Disaster, Receta para el Desastre. Es un videojuego simulador de gestión que representa el entorno trepidante y lleno de drama de una cocina y un comedor profesional. Construye el restaurante de tus sueños, crea recetas, gestiona tu personal, todo mientras te enfrentas a exigentes, clientes y desastrosas situaciones. Yo no soy tan fan de los juegos de simulación, pero he jugado algunos que me han gustado, como el Sutaikon, los Sims, el Cities, pero no soy tan fan y de cocina mucho menos. Sin embargo, me atrajo y quiero jugarlo un poquito a ver qué tal es el juego. Realmente, pues, quiero ver qué cosas diferentes me ofrece. Entonces, vamos a probarlo. Entonces, creo que ya... Ah, bueno, ya expliqué qué se trata. Pues ya estamos aquí en la pantalla principal. No sé si al darle nueva partida o debo crear un avatar. Bueno, si le doy nueva partida. Tutorial, campaña, juego libre. No, pues primero aprendamos lo básico, ¿no? Tutorial. Básico avanzado. Ah, hay dos tutoriales. No, pues el básico primero. Consejo, los atributos especiales solo están disponibles al mezclar ingredientes. Bueno, dice el primer paso hacia la MAE, 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 ¿qué? Así que crees que tienes lo que hace falta para entrar en el sector alimentario, ¿eh? Sufrirás una gran presión, pero con la preparación adecuada podrás soportarlo. Puedes hacer clic y arrastrar este panel para moverlo donde quieras. Puede ser acá. Siguiente. Usa WSD para mover la cámara o bien lleva el ratón al borde de la pantalla y la rueda del ratón. Puede utilizarse para acercar y alejar la cámara. Con QE puede girar la cámara. Ok. Este sitio está hecho un desastre. Antes de continuar, selecciona toda la basura que haya por ahí desastre de ella. Incluyendo esa sección de la pared que hay en medio y no pinta nada. Esto, o sea, esta sección de la pared. Hay un montón de herramientas en la parte superior de la pantalla. Además, puedes ocultar las paredes pulsando Z si necesitas ver las cosas mejor. ¿Cuáles son los objetos de basura? Este. ¿Le voy a destruir o qué? Ah. ¿Y la pared qué? ¿También? Ahora que este sitio da menos asco, podemos ponernos al tajo. Abre la pestaña de muebles en el menú de construcción. Muebles. Y añade una mesa y al menos una silla para los clientes. Mesa y silla. Dice que el entorno es menos dos. Ah, ok. El entorno también acá se evalúa el entorno del juego. Entonces vamos a comprar una mesa y alguna silla. ¿Cuánto dinero tengo? Dos mil diez pesos. Es una mesa bien bonita. ¿Cuántas mesas hay? ¿Cuál es la más poderosa? Aquí está. Mesa de madera elegante o mesa elegante. Mesa elegante. Salmonela por aquí. Y ahora dice que una silla. Una que también de buen entorno. Silla elegante, ¿no? Mesa elegante. Silla elegante, ¿no? Listo, ya. No importa lo bueno que sea un chef. Siempre necesitará al menos un utensilio si piensa cocinar algo. Una freidora estaría bien para empezar. Al instalar un objeto puedes usar R para rotarlo. Ok, vamos a una freidora. Pero daña el entorno, ¿no? ¿Y dónde se... ¿Eso es dónde se coloca? Porque a ver, este sería... Este sería la zona de restaurante. Este sería la zona de cocina. Entonces lo ideal... ¡Ay, juepucha! Sería que la freidora fuera a donde, en la mitad. Empecé a pensar en la película de... De la historia de McDonald's. Que el señor se planeaba cómo hacía efectivo el... El restaurante, ¿no? Entonces digamos que esto sería un pasillo. Con acá la freidora. Aquí. ¿Ves el icono del cuadro en el menú de construcción? Icono del cuadro en el menú de construcción. ¿Este? Es la sección de decoración. Estaría bien que desde las mesas de los clientes se vean cuadros bonitos y flores llenas de vida. En lugar de freidora salpicando aceite hirviendo por doquier. Entonces instalar objetos decorativos. Ah, es de decoración. Ok. Bueno, como aquí van ventanas, pues las decoraciones irían en la pared, ¿no? Pienso yo. Servilletero. ¿Esto dónde va? ¿En la mitad de la mesa? Ok. Jarrón de mesa, lámpara de mesa, lámpara, lámpara, cactus, vela, TV. ¿Televisor para los clientes? No sé, venimos a comer, amigos. Colgador de pared para botellas de vino. Este sí me gusta. Colgador de pared para botellas de vino. Espada y escudo, estandarte medieval, lienzo pintado. Miren, pinturas. Hermosas. Lienzo pintado de color, no, no me gusta. Lienzo grande. Mover. No, no me gusta. Mejor pongámoslo ahí. Me gusta más. Este lo voy a eliminar. Lienzo, lienzo, cuadro. Cuadro, cuadro. Seguirá las pinturas, espejo. Repisa. No, jarrón de pared. Me gusta más. Más hetero. Jarrón de pared. Repisa. Acuario. Bueno, la cual está bonito. Un jarrón de esquinero podría ser. Una planta mediana puede ser aquí al lado del baño. Listo, por el momento así. El icono de estrella amarilla de la parte superior derecha activa las capas de ambiente, las cuales indican lo agradable o desagradable que son las diferentes partes de tu restaurante. Cuanto más verde sea, mejor ambiente hay. Entonces vamos a darle activa capas de ambiente. Entonces, entre más verde mejor. Más rojo, horrible. Eso es bueno saberlo. Entonces, miren. Aquí la zona donde está la mesa tiene una capa bien. Vemos que le ha ayudado. Sí ha servido. Necesitas ingredientes para preparar tus platos, pero tu almacén está vacío ahora mismo. Haz clic en el icono almacén de alimentos. Alimentos, que no sé cuál será. Alguno de estos. Ah, almacén de alimentos. De la parte inferior de la pantalla ajusta en 10 la cantidad mínima de alitas de pollos que quieres tener en el almacén. Entonces, 10 alitas de pollo. 10. ¿Sí? Tan chévere. Es un simulador, pero también es un sistema de gestión. Tiene un sistema de gestión tremendo. Ya va tocando abrir el restaurante. Cuando lo tengas todo listo, pulsa el botón abrir en la parte superior derecha. A ver, ¿cómo es eso? Aquí. Listo. Chef. A ver. El avatar del jugador. ¿Ves el retrato del chef ahí arriba? Es tu avatar del jugador. Ahora mismo tu avatar es tu único empleado. Así que acostúmate a hacerlo tú solo. Puedes hacer clic en retrato para abrir el panel de personajes donde encontrarás una gran cantidad de información incluyendo habilidades y riesgos. A ver. Ahí dice. Bueno, para freír, 5 calificación, 5 hornos, 5 encimeras, 5 carismas, 5 parrillas, 5 fogones, 5 limpiezas, 5 servicio. Empático. Cocinando servicio. A las prioridades. Un bar de ir a descansar. Reflexiones. Tengo energía a tope. Entonces, a nadie le gustará este restaurante. Ok, listo. ¿Y ahora qué le doy? ¿No te gustaría tener que asignar manualmente todas y cada una de las tareas de tus empleados? ¿Dónde se pone pausa aquí? ¿Verdad? Ahora vamos a automatizar las cosas que en la mesa que has instalado y usa el icono de símbolo más. A ver. ¿Dónde es el símbolo más? Ah, ya. Para asignársela al chef. Después es lo mismo con un utensilio como por ejemplo la freidora y la IA se encargará del resto. A ver, entonces. Empleado. Al chef May. ¿Y qué más? Ok, listo. No, ya. Normal es como el esfuerzo. Se debe prestar a esa mesa, ¿no? Entonces ya asigna. Ahora la freidora. Lo mismo, al chef. Buen madre. ¿Por qué no lo puedo asignar a él? A ver. Si así, no. No, pero no me sale. ¿Por qué? ¿Por qué no me sale? ¿O será que es que...? Ah, no. Sí me sale. Ah, me sale según la calificación. Limpieza un restaurante sucio no solo hará que los clientes se enfaen. También aumentará la probabilidad de incendios en las cocinas. Click en el icono de limpieza en la parte inferior de la interfaz. Sí, con el icono de limpieza en la parte inferior. ¿Será este? Ah, sí. Ya le di. Y ahora. Puedes automatizar la limpieza de tu restaurante creando zonas de limpieza asignándoles empleados. Para crear una zona de limpieza, escribe en el botón de crear, el verde. Ah, ok. Este. En la parte superior de la pantalla. Y luego arrastra un rectángulo sobre el mapa. Después asigna tu avatar a la recién creada zona de limpieza. Uy, pobre Chef. Le toca solo a él. ¿Todo? Puedes realizar una tarea sencilla, confío en ti. Si quieres acelerar las cosas, puedes acelerar el paso del tiempo en la parte inferior derecha de la pantalla. Venga, a mover el culo. Listo. Entonces dice que con esto lo puedo acelerar. Ahí se ve una mesa. El mismo recibe el pedido. El mismo se encarga de todo, pobrecito. El mismo recibe la orden. El mismo... ¡Ah! Eso sí me da mucha risa. Va una orden. Va una mesa servida. Señor, ¿qué está haciendo? Uy, cuatro estrellas. Bien. ¡Ah! Estaba esperando. Ingredientes pedidos y entregados. Bien. El mismo entrega la orden. ¡Ja, ja, ja! Eso es muy chistoso. Listo. Bien. Hasta ahora lo has hecho todo bien. Creo que ya puedes enfrentarte a los primeros pasos de tu aventura culinaria. Tienes mucho que hacer si quieres demostrar que tu experiencia va más allá de ver chefs cabreados gritando a propietarios de restaurantes dedicados en programas de televisión. Creo que es una referencia a Masterchef, ¿no? Listo. Enhorabuena. Es completar los objetivos necesarios para cultivar el siguiente nivel. ¿Cuál nivel? Lo entiendo. Desconecte el cargador. Siguiente nivel. ¿Cuál será? ¿El de cocina avanzada? Hola de nuevo. Trabajas solo con recetas precocinadas. No te hará llegar muy lejos. Es hora de contratar más empleados y usar la creatividad en la cocina. Pero antes, ¿qué tal un consejito? Tal vez dejar una freidora en medio del comedor no es la mejor idea. ¿Por qué no? Abramos el restaurante y pongámonos manos a la obra. Ahora, si necesitas pausar el tiempo en algún momento para orientarte, pulsa la barra espaciadora. Ah, es que está en la zona de comedor. Tan bobo. Sí, claro, la freidora no debería estar ahí. Eso, mejor que esté ahí. Listo. Dice que abriamos el restaurante. Vamos a poner pausa. Tendrás que contratar a algunos empleados si quieres cumplir con las exigencias de los clientes. Puedes contratar empleados haciendo clic en el ícono de personal. En la parte inferior debe ser esta. En la parte inferior de la interfaz puedes contratar aspirantes que tengan buenas habilidades y rasgos complementarios, pero ten en cuenta sus tasas de contratación y sus salarios por hora. Ok, contrato mínimo de 12 empleados. Bueno, vamos a ver. Movamos esta ventana por acá. Entonces, está Kenneth Nichols, que tiene parrilla. Obtén 20 menos más de experiencia para subir de nivel. Obtén 20. No entiendo qué hay diferencia entre el corazoncito rojo pero atravesado y el azul. Eso no lo tengo claro y acá no dice qué significa eso, ¿sí? El nivel máximo es 5, ¿no? No entiendo los corazones azules. No entiendo la función. Como que es lo que le gusta hacer más y lo que menos le gusta hacer. Entonces, horno es lo que más le gusta. Parrilla es lo que menos le gusta. Limpieza bajísimo. Carisma 3. A ver. Uy, este man no. Este man está mal en todo. Carisma 3. Limpieza 4. Entonces, esta vieja la puedo poner para limpieza. Aunque esperen a ver, ¿qué más? Esta porque tiene algo más. Ama la carne. Mangante. ¿Qué significa? Tiende a robar ingredientes. Mira, otra que le gusta la limpieza. Germenofobia. No soporta la suciedad. Ok. Esta también está chévere. Necesito a alguien con una calificación alta en la parte de cocina y alguien con calificación alta en limpieza o en atender. O en atender puede ser mejor. Alguien que tenga un carisma altito. Entonces, Jennifer, mi hijita, apretase de contrato. También hay que mirar los contratos cuánto cobran. Uy, Jennifer es la que cobra más caro. Bueno, fichémosla. Y vamos a... Ah, bueno, aparte del chef, de nosotros. Entonces, sí. Como nosotros cocinaríamos, enfoquémonos entonces en alguien para la parte de... De carisma. Alguien que atienda. Irritante. Se vuelve a molestarse con los demás. Sí, pero... No, 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 no. Pereza, no. Carisma. Dice que es sociable. Recibe un descuento en ingredientes. Excelente, Gene. Contratado. Contratadísimo, hombre. ¿Y será que puedo contratar a otro más? ¿O me arriesgo a uno que cocine buenísimo? Que cocine bien. No, el único ahí cercano es Step. El problema es que Step dice... Sube el nivel más rápido. Ah, no. Sí. Vamos, Step. Vamos, vamos. Contigo. Te voy a fichar. Listo. No más. Nadie más. No quiero más gente. Ya. Ahora. Listo. Entonces. Siguiente. El panel de personaje de un empleado muestra sus reflexiones y el nivel de su humor. Si las reflexiones negativas de un empleado son más habituales que sus reflexiones positivas, su humor empeorará y correrá el riesgo de desmoronarse. Todos los empleados tienen un nivel de energía que disminuye a medida que se realizan tareas. Si se reduce demasiado, podrá sufrir un impacto negativo en su humor. Ahora que tienes algo de ayuda, deberías ir al modo de construcción y añadir otra mesa y algunas sillas más para aumentar la capacidad de clientes. Y tal vez algún utensilio estando en el modo de construcción pueden hacer clic derecho en un objeto para moverlo o duplicarlo. Añadir una parrilla. Listo. Entonces. Modo de construcción. Cola de pedidos, no. Modo de construcción, ¿cuál es? Construcción. Entonces, vamos a mover esta ventanita. Vamos. Ah. Mesa común, no. Vamos a hacer una mesa elegante. O sea, yo quiero cosas bonitas. A ver, ¿cuál es la entrada de mi restaurante? Esta. Entonces, vamos a hacer que el restaurante tenga su... Su buena... ¿Su buen qué? Bueno, empecemos con lo básico, entonces. Sillas y muebles. Mesa elegante. Son las que me encantan. Mesas elegantes. Uy, mesa de comedor italiana. Italiana. Bueno, vamos con esta mesa elegante. Y, por supuesto, otra puede ser aquí. Tenemos que dejar buen espacio entre las... Entre las mesas. Quiero como un lugar espacioso. Ahora vamos por las sillas elegantes. Elegantes. Bien. Creo que con dos mesas y cuatro sillas está bien. Ahora vamos a decorar. Decorar bien bonito. Por ejemplo, la entrada podría ser... La entrada con una matera, bien bonita. Una matera alta. Podría ser planta mediana. Dos plantas medianas. Miren. Una belleza. Excelente. Hermoso. Y aquí en la zona de las ventanas vamos a decorar esto con buenos cuadros. O con algo más bonito. Puede ser... Nardos. Es que hay unas cosas que dan bastante... Belleza a la zona. Listo. Naturaleza. ¿Eso es para afuera o para adentro? Vídez de pared. Luces. Luces de pared. ¿Cuáles hay luces de luces que hay? Hay solo una aquí. Las luces colgantes. Me gustan las luces colgantes. Lámpara de techo. ¿Es esta misma o no? Cuatro lámparas de techo. Eh... Baños. Puerta de baño. No, los baños están bien. Utensilio. Me dijeron que... Una parrilla. ¿Lo hacemos al lado de la freidora? Sí, claro. Sí, es lo mejor que podemos hacer. Voy a ver a dos puertas. Listo. Siguiente. Pues, lo estandante no llegará muy lejos con un menú vacío. ¿Sabes algo que siempre se vende genial? Alitas de pollo fritas. Haz clic en el icono de la tabla de cortar. Editor de recetas. Para mostrar el editor de recetas en la parte superior del panel, haz clic en nueva receta, dale un nombre y pulsa el botón crear recetas. A ver, ¿cómo es eso? Espera. A ver. A ver. A ver. En la parte superior del panel, haz clic en nueva receta. O sea, aquí. Dale un nombre y pulsa el botón. Entonces, vamos a darle alitas de pollo fritas. Crear recetas, ¿cierto? Ahora. A esa receta que no la veo. No sé dónde quedó la receta. Haz clic derecho en la columna antes del paso de emplatar. ¿Cómo? ¿Cuál columna? Ah, esta. O sea, ok. Haz clic derecho en la columna antes. Ah, ok. Y selecciona la acción de freír. Freír. ¡Ay, qué chévere! Me encanta esto. Me hace acordar cuando uno aprende programación y te enseñan las primeras formas de, llámoslo de programación, cuando, o sea, cómo entender cómo funciona la programación y te muestra precisamente cómo es un algoritmo, ¿no? Una serie de pasos. Y te muestra este tipo de gráfico. No sé cómo se le llama este tipo de gráfico, pero es eso. Entonces, bueno. Después abrí la pestaña de carne en el menú ingredientes. La pestaña de carne. De la izquierda y arrastra las alitas de pollo hasta la acción de freír alitas de pollo. Las arrastro hasta aquí. Puede llegar hasta cinco ingredientes para una receta. Entonces, tu restaurante no llegará muy lejos con... Listo. Y ya. Siguiente. Tal vez ya te hayas percantado de que tu receta tiene el atributo de frito en la parte inferior del cuadro. ¿O sea esto? Ah, ok. Y la habilidad es freír. Y el rasgo es frito. Los atributos de una receta se basan en sus ingredientes individuales y en sus pasos de acción de cocina. Además de, en algunos casos, la combinación específica de ingredientes y acciones de cocina. Los atributos de una receta se corresponderán con lo que le gusta y no le gusta a los clientes. Así que vale la pena prestarles atención cuando esté diseñando tu menú. Así harás que este tenga una gran variedad de platos que ofrecer. O sea, yo por ejemplo podría hacer alitas de pollo fritas y otras alitas de pollo fritas con, yo qué sé, con algo más que le agregue porque puede agregar hasta cinco ingredientes, ¿no? Con queso, por ejemplo, ¿no? Por eso incluso dice aquí, la receta es muy barata, ponle más ingredientes. Puedes cambiar el aspecto de un plato haciendo clic en la flecha marrón, esta, de la acción de emplatar. Ahora solo tienes que terminar de editar tu receta haciendo clic en guardar en la parte superior de la pantalla. Y listo, unas alitas de pollo fritas sencillas y deliciosas. Cuando tengas un momento, ¿qué te parece si haces algunas recetas diferentes? ¿Quieres tener una gran variedad de clientes, no? Recuerda ir al menú de almacén de alimentos y pedir los ingredientes que necesites. Entonces voy a darle, ah, claro. Unas alitas de pollo deberían verse como alitas, ¿no? ¿Dónde están? Ya entendí. Entendí, pero no, no hay nada aquí que se le parezca a un pollo frito. No. Dejemos eso. Porque qué más, no podemos hacer nada más. Eh, guardar. Listo. Vamos a crear otra nueva. Alitas. Venga. ¿Qué cosas tenemos entre los ingredientes? Pongamos alitas de pollo asadas con verduras, por ejemplo. Entonces, le damos aquí y agregamos parrilla, porque son asadas, ¿no? Entonces, parrilla. Vamos a agregar alas de pollo. Y vamos a agregar, donde están las, pescado, carne, frutas y verduras. Entonces, ajo. Cantidad en el almacén tengo cero. Eh, el ajo es solo para el sabor, ¿no? Aunque también se pueden saltear. Entonces, no, 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 quitemos el ajo. Porque es que lo voy a fritar con verduras, fritarlas. Entonces, metámosle champiñones para que sea frito, frito, frito. Ah, o con patatas fritas. No, no, no. Son asadas, recortemos. Ah, no, entonces, ajo no. La berenjena se puede comer asada, ¿no? Con berenjena asada. Algún pimiento. Me parece bueno. Tomate, no sé. Trufa, zanahoria. La zanahoria se puede, pero no sé qué. Y champiñones asados. Vamos a meterle esas tres verduras. Listo. Y con eso, alérgenos. Rasgos, braseado, fresco y salado. Ok, va a ser un plato saladito por los champiñones, creo. Bueno, no sé por qué, pero... Rico, va a estar rico. Parece que estaba bueno ese plato que acabamos de crear. Siguiente. Entonces, ahora que estás pagando algunas manos extra para ayudarte, tendrás que asegurarte de que todo el mundo está asignado a los utensilios y mesas correctos. No olvides que cada persona tiene su propia personalidad. Ten siempre presente qué disfrutan y qué odian hacer. Así como que lo mejor para negocio, una buena idea sería añadir a más de una persona, un utensilio o mesa para facilitarte mucho la vida. Créeme, la eficacia lo es todo. Esperen que voy a crear una... Ah, no. Guardar receta. Vamos a crear... ¿Por qué me sale rojo? En rojo esto. De la cantidad de ingredientes que hay en el almacén, ¿no? Entonces, en el almacén tengo que agregar berenjenas, pimientos y champiñones. ¿Cuánto sería bueno? Yo creo que también unos 15. Unos 15, tomando en cuenta que son para una receta no más. Se utilizan solo para esa receta en exclusivo. ¿Qué es esto de barra? Ignorar compra. No sé. Alas de pollo. Esas también tengo que agregar 15 o qué? ¿Cuántas deben haber en el almacén? Unas 15. Unas 15. Ya. Ah, y la capacidad no da. Bajémosle a las verduras. Apenas. Ahora sí a la capacidad, ¿cierto? O sea que es importante tener almacenes más grandes. Imagínense. Listo. ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, ahora que estás pagando... Bueno, listo. Entonces, asignar. Empecemos con la parte de la asignación. Entonces. ¿Cómo es la cosa? Bueno. Ah, parece que eso sí. Solo lo puedo hacer si ya... Creo que eso no lo puedo hacer si no abro el restaurante. Ahora sí. Entonces, a atender las mesas voy a poner al señor. ¿Cómo que están fuera del mapa? Ah, ahí tienen que primero llegar. ¿Cómo es la cosa? Ah, sí. Están llegando a trabajar. Lleguen, lleguen a trabajar, amigos. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién es el que atiende? ¿Qué bonito? Entonces, vamos a colocar a Kenneth... En las dos mesas, creo. Lo voy a asignar a las dos mesas. ¿Sí? Queda asignado a las dos. Él solo se va a encargar de... De atender mesas. O sea, Kenneth no va a hacer nada más. Ahora, la que es buena para limpieza... La voy a asignar, pues, en parte a limpieza. Y ya. Joder, madre. Gasto más de lo que hebo. Joder, madre. Miren, lo que gasto es mayor de lo que... Zonas limpias. Uy, qué bien. Ahora sí. ¿Quién lo se va a encargar? Jennifer. Umbral 90. Básicamente, ya va a limpiar todo el tiempo. Y ahora sí. A mi amigo... Stephen, le voy a asignar... Es que es malo para la parrilla. Pero no le gusta. Entonces le voy a asignar para freír. Para freír. ¿A quién? ¿Steffen? No. A freír, sí. Y a mi chef favorito en... Parrilla. Y aquí es más asigno a mesas. ¿Será que ya la puedo asignar a mesas también? A una, por si acaso. Voy a asignarla a una mesa por si acaso. No, ya la voy a quitar. Ya cumplí con la misión. Siguiente. Sé que hay muchas cosas que asimilar, pero es hora de mostrar que has estado prestando atención. Así que venga, ponte a servir a algunos clientes. Llegaron clientes. Llegaron clientes. Llegaron clientes, mi gente. Llegaron clientes. Atendúr. Amigos, si atienden, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Reciba los pedidos. Ay, no. Ya entiendo por qué es importante que... Queda poca ala de pollo. Se puede parar platos alitas de pollo asadas con verduras. Pero por qué no. Es que se demoran nueve minutos. Entraernos todo lo que hay. Ay, hijo de pucha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? O sea, si la gente pide pollo asado con verduras, no se lo puedo ofrecer. ¿Por qué? Porque no hay. No, pues graves. Ya empezó ahorita la gente a irse porque pues no hay... No hay cómo ofrecerles el pollo con verduras. Ahora entiendo por qué mi chef está todo quieto aquí. Y pues, ¿cómo? No hay verduras. Se demoran nueve minutos. Hay más clientes esperando. ¡Guau! Hay la recantía de gente esperando. No, pero espere. Primero ganemos dinero porque estamos como perdiendo platita. Pero entonces nadie puede pedir pollo con verduras. Venga, pongamos más mesas. Venga, pongamos más mesas. Pongamos más mesas. Mire toda la gente que está esperando. No. 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 La gente que está esperando. Listo. ¿Cómo que? ¿Nueva petición? ¿Qué significa eso? Ah, las calificaciones, ¿no? Ah, pero es en inglés. Ojalá tuviera braseado solomillo ternera en el menú. El plato de alitas de pollo frita sabía mal. Tengo malas calificaciones. Pero entonces dice ¿qué? Braseado solomillo de ternera en el menú. Braseado solomillo de ternera. Dice, ahora que los clientes ha empezado a llegar, igual te interesa saber más de ellos aquí en alguno para abrir su hoja de personaje. Ah, si uno sabe qué le gusta, lo frito, ta ta ta, lo que no le gusta, ah, eso es bueno. Te has fijado en esas estrellas en la parte inferior derecha del panel de críticas. Es tu mayor aliado, pues en el descubrirás el modo más rápido de alcanzar la gloria. Escuchando y actuando, en consecuencia, a nadie le gustan los platos del menú. La gente se queja de tu gusto a la hora de decorar. Los camareros son más lentos que el caballo del malo. Las solicitudes se permitirán saber qué quieren y esperan exactamente los clientes de un restaurante. Todo parece estar en orden, pero a la hora de la verdad no tendrás mucho tiempo para reaccionar. Mira las solicitudes de los clientes de paneles de críticas. Crea algo nuevo para aumentar la popularidad del restaurante. Crea una nueva receta en respuesta a la solicitud de un cliente. Ah, yo ya la hice. Editor del menú. ¿Qué es lo que piden? La nueva... Braseado solomillo... Braseado solomillo ternera. O sea, solomillo ternera braseado. Vamos a crear la nueva receta. Editor de recetas. ¿O hay predeterminadas? No, no hay predeterminadas. Yo las tengo que crear. Entonces vamos a crear... Braseado... Braseado... Millo de ternera. Entonces, obviamente, la carne es braseado. Entonces es parrilla, ¿no? Solomillo, solomillo. Solomillo de ternera. Dice que es lujoso. ¿Qué más le agrega un solomillo de ternera? ¿Que vaya acompañado con papas fritas? Todo elegante. Y con papas fritas. No, no, vengan. Espere. Solomillo de ternera. Frutas, pastas, varios lácteos. A ver, bebidas. Salsas y especias. Venga. Mayonesa, mustard, pimentón ahumado. Salsa de soya. ¿Será? ¿A un solomillo se le podría echar? ¿O vinagre balsámico? No. ¿Aceite de oliva? Condimentos mediterráneos. Esto me atrae. Y ya, ¿no? Me gustaría hacer un chimichurri, pero... Pero no, no hay más que pueda hacer. Dejémoslo así, en solomillo. Con algo de champiñones. ¿Qué les parece? Champiñones portobello. Dice que es un plato equilibrado. Chévere. Me gusta. Listo. Nos sale guardar. Y vamos a salir. Y vamos a... Ahora tengo que hacer el pedido de los condimentos. Pero significa que supero lo que puede haber en el almacén. Con el red de refrigerador puedo almacenar la cantidad que yo quiera. Pero en el seco... No puedo almacenar tantas cosas. No puedo almacenar tantas cosas. Madre, ¿qué hago? ¿Cómo agregó más almacenamiento en seco? Enhorabuena, compresar los objetivos para continuar al siguiente nivel. ¿Siguiente nivel? ¿Hay más niveles acá? Bienvenido. En primer lugar, gracias por invitar a nuestro viaje. Agradecemos este apoyo de corazón en la fase actual del acceso anticipado. Tendrás la oportunidad de jugar los primeros niveles de la campaña. Cada nivel tiene sus propios objetivos. No olvides comprobar el tutorial. Si no lo has hecho ya o ponte en contacto con nosotros en Discord si tienes alguna pregunta. Ok, o sea, yo ya hice el tutorial. Ah, mira. Ahora ya me mandaron literalmente a una misión. En ese caso, en ese caso, no sé si dejar hasta aquí. A lo largo de nuestras carreras pasaron muchas cosas. Esa experiencia me hicieron la persona que soy, Thomas Keller. Día 1. Prologó un invitado inesperado. Hace unos meses empezaste tu primer trabajo en tiempo parcial volteando hamburguesas en el local Shopey Joe's del centro. Para impresionar te quedaste el secreto del local después de cerrar el objetivo. Una nueva receta de salsa especial para la famosa hamburguesa Volcán del restaurante. Ayer decidiste echar un poco de tu salsa experimental. He pedido a un cliente y le encantó. Qué bien, ¿verdad? Pues resulta que este cliente en concreto es un famoso creador de contenido cuyo séquito de seguirle está ahora a piñano. Hoy el manager no ha venido a trabajar y los empleados se están poniendo muy nerviosos. Así que depende de ti que el equipo esté organizado y que le des con esta repentina afluencia de clientes hambrientos. Tener iniciales y mi popularidad inicial. Objetivos. Instalar 3 editores. Poner a 3 empleados en el mismo utensilio. Crear 2 zonas de limpieza. Consigue 120 en un día. Y vender 3 platos de 70 o más. Ah, es un bonus. Es un bonus. Bueno, listo. Entonces, objetivos. Instalar 3 extintores. Como busco aquí. Extintores. Utensilios. Extintores. Esos van para la cocina, ¿no? Extintores. 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 Listo, tres extintores. Pon a tres empleados con el mismo utensilio. ¿Cómo es eso? Pues primero miremos cuántos empleados tengo. ¿Esto qué es basura? Mesa común, mesa común, mesa común. ¿Crear dos zonas de limpieza? Pues sencillo, fácil. Ahora sí. Estoy en pausa, ¿cierto? Así. Zonas de limpieza. Crear dos zonas de limpieza sencilla. Una es esta. Y la va a cubrir. ¿Quién la va a cubrir? ¿Quién de ellos es más limpio? Alexander Daniels. Daniels. Alexander Daniels. Ah, pero no han llegado. Lleguen a trabajar, hermano. Rápido, rápido, rápido. La gente quiere entrar al restaurante. Ya. Listo. Daniels. 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 A Daniels le voy a asignar las zonas de limpieza. Listo. Ahora. Tres empleados con el mismo utensilio. ¿Será que contrato uno? Venga, uno que sea bueno para freír, para... No sé. Parrilla. Esta vieja que vi. Esta. Rebeca. Y dice que es inspiración. Tiene inspiración. Ah, mira. Está buena. Está buena. Está buena asignada a Rebeca. Entonces. Ahora vamos a pedirle... ¿A quién más? Rebeca es la que hace... No ha llegado la Rebeca. Rebeca llega rápido, amiga. Rápido, rápido. Que van a llegar la gente a comer. ¿Qué? Listo. Ya llegó Rebeca. Entonces ahora sí. Ya con Rebeca. A Rebeca. Ya sin de tres empleados, pero los puedo quitar, ¿cierto? Ya cumplí con la misión. Ah, no. Sí, dice que los tres. ¿Qué? 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 Listo. Tres. ¿Quién es bueno para freír? Daniels. Le gusta mucho. Ah, presión mismo que limpia. Bueno. Dejémoslo a él asignado ahí. Ahora. ¿Quién va a ordenar a las mesas? Grant. Vamos a poner a Grant a atender las mesas. Listo. Perrillos. Ya tenemos todo listo, ¿cierto? Ahora, vende tres platos a 70 o más. Veamos las recetas que tenemos. Las recetas actuales. Menú. Ah, pues en menú. Megariconudo, hamburguesa, volcán, cuanatas, plátano cósmico. Algo que valga 70 o más. Entonces, editor de recetas. Bueno, la nueva receta se va a llamar. No sé. También el. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Lo de esta de cerdo. ¿Qué? ¿Solomillo? Solomillo de ternera asado con papas frillas. Vamos a colocarlo así. Entonces, vamos. En la parrilla, asamos. Asamos. ¿Dónde está la carne? Solomillo de ternera, que es lo más caro, ¿no? ¿Qué más? Tengo que mirar el almacén. ¿Qué puedo usar del almacén? ¿Qué puedo usar del almacén? Sí, miren, hay patatas, plátano, pechuga. Entonces, vamos a colocarlo. ¿Uso en recetas? Ah, ok. Algunos de estos ya se han usado. Entonces, vamos a asarlo. La parrilla con ajillo. Dice que está equilibrado. Algo de comino, podría ser. Y listo. Ahora, vamos a freír. Unas patatas. Con algunas verduras, ¿no? Con champiñones, podría ser. ¿Cómo sé cuánto podría valer ese plato? ¿Cómo sé cuánto podría valer ese plato? Sal. Se convirtió en comida rápida esta comida. ¿Qué más agregamos? Ah, no. Parrilla, freír. Ah, lo pasó por parrillas. Pues no, no, no. Es por aparte. Se va sirviendo todo por aparte. Esto, ¿cuánto valdría? La cuestión es como yo sé cuánto valdría esto. ¿Cuánto? Fijar precio. Ah, yo puedo fijar los precios. A ver si podemos hacer el plato de 70. 70, ¿cierto? ¿Es que nos dijeron? Listo, ahora nos dice es que debemos hacer un pedido de... ¿Cómo están los otros ingredientes? ¿Están bien? 8, 8, 9, 12. Ahí estamos como bien. Entonces por el momento... Hagámosle. La popularidad debe mantenerse en 40 o más en un mismo día, ¿no? Y nos toca mirar que esto quede bien como decorado, pienso yo. Ah, ya nos entregaron los ingredientes. Bien, bien. Cuando se acabe algo toca estar pendientes. ¿Cómo sé qué hora del día es en el juego? Cámara libre, reiniciar cámara. Quiero decorar, quiero decorar antes de... Me parece que la decoración es esencial. Y en la entrada me parece esencial esto, tener... Colgador de botellas de vino, sería bueno aquí. Venga, los servilleteros en la mitad de la mesa me parecen esenciales. Esta no lo tiene, por ejemplo. Vela, lámpara, jarrón, guitarra. ¿Dónde están los cuadros? No me dan los cuadros, ¿por qué no me dan los cuadros? Ah, según el nivel me van a dar como ciertas cosas. Ok, lámparas, no hay lámparas colgantes así de techo. Pero sí es verdad, no me dan... Objetos de temporada, luces de navidad. Oh, qué chévere. Ay, qué chévere. Así sí paga. Pero sí es verdad, no tengo cuadros para hacer. Estandarte, nevera, parrilla, freidora, nevera, trampa para ratas. Oye, bueno, en fin. Está como bonito el lugar. Ahora sí ya se ve diferente. Mira, Rebeca lo hizo increíblemente bien, dicen. ¿Cómo se lo cuantos...? Ahora yo le voy a partir al restaurante de 10 a 9. ¿Y cómo sé qué horas son? Ah, ya son las 11.47. Ah, ya entendí, ya entendí cómo funciona la vaina. O sea, lo importante es que haga 120. Ya lo demás es ganancia. Vamos a acelerar entonces esto. Que una sala de despresa ayudará a evitar que se atasquen los retretes. Pero ya tengo una zona limpia, esa lista. Estas personas que están esperando. Ay, Dios mío. Este man, ¿quién es? ¿Para qué? ¿Para atenderlo o qué? ¿Para atenderlo o qué? ¿Quién es este man? Ah, busca trabajo. Negociamos tu sueldo. Te voy a contratar. Listo. Vamos a colocar más mesas. Que veo que... Que las mesas están... Siendo pedidas. Mesa elegante. Vamos a poner una mesa de madera elegante aquí en esta parte. Con sillas elegantes de madera. Con su servilletero en toda la mitad. ¿Quién es el nuevo? Este. Ah, no. Samuel Power es el nuevo. Entonces él también le va a asignar algunas mesas por si acaso. Listo. ¿Cómo vamos en plata? No hemos hecho ni la primera. Como que estamos perdiendo más de lo que ganamos. Pedido renovaciones. Empleados 44. Suministros y renovaciones. Dios mío, se me ha ido mucha más plata de la que yo... De la que se ha podido ganar. Se han pedido ingredientes. ¿Cuáles se están escaseando? ¿Cuáles se están escaseando? Uy, por fin. Uy, cinco estrellas. Venga, hagamos el bonus. Hagamos el bonus. Hagamos el bonus. Seguir jugando. Quiero ver el bonus. Quiero hacer el bonus de los 70 o más. Todavía no se ha terminado el día. Porque hubo un plato que se vendió en 70 o más. O sea que sí, sí, sí. Si hay platos que la gente sí quiere. Uy, tres estrellas. Pero pago uno de 70. ¿Aceleramos o qué? El de tres estrellas. No, le pareció sabroso. Ya, nada más. Queda poco de qué? De pan hamburguesa. Pidamos en camino. En 24 minutos llega el pan y todo eso que pedimos. Les cuento. Ah, pues madre, alguien la cagó cocinando. Vamos, vamos, yo sé que se puede. ¿Qué horas son? La una, todavía. Todavía hay tiempo. Hasta las siete podemos. Ingredientes entregados. ¿Qué está escaseando ahora? Carne. Lo demás está bien. 38. Alguien que haga uno de 70. Dice que le... Ah, no le gustó la atención de Grant. Fue descortes, dice. Pero en general le gustó todo. Creo que eso puede afectar mis reseñas. Lo logré. Ahora sí. Siguiente nivel. Bueno, no sé si siguiente nivel. Pero, bueno, démosle siguiente nivel. A ver qué pasa. Pero creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que hemos logrado gran parte de lo que queríamos del juego. Y era en este instalar dos baños, aumentar el precio de tres platos, popularía 50. 12 mesas con gente. Bueno, por el momento, dejémoslo hasta aquí. Esto... Vamos a ver. ¿Cómo uno puede ver los niveles? Es que uno puede saber cuántos niveles hay. Bueno, vamos a darle guardar. Pero, ¿cómo uno puede escoger los niveles? O sí o sí tienen que ser los niveles que aquí te digan. Bueno, el juego está muy chévere. Realmente vale la pena probarlo. Está genial. Tiene un sistema de gestión exigente, pero fácil de comprender. Entonces, creo que para cualquiera que quiera desestresarse, jugar algo así sencillito, pero que le exija cómo organizarse y eso, este es un buen juego. Entonces, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!